Están presentes todos los equipos que integran los comités de recepción local del CIPIAB, es decir, los espacios que se han definido por parte del Sistema Integral de Protección a las situaciones de violencia a niños, niños y adolescentes, como espacios donde la interinstitucionalidad, es decir, estamos hablando de Poder Judicial, Fiscalía, ACE, también en algunos departamentos lo integra la salud privada, la sociedad civil, el Mides, toda la institucionalidad pública en espacios de trabajo local son los que reciben las situaciones y las denuncias de violencia. En esto el departamento de Maldonado en particular tiene una experiencia realmente muy importante, pero hoy están presentes también otros departamentos porque consideramos que esta es una instancia de actualización y de reflexión de lo que implica el trabajo en esta problemática tan compleja. Sí, el departamento de Maldonado que ha sido fuertemente golpeado últimamente. Efectivamente, hemos tenido situaciones realmente muy dolorosas, al igual que otras muchas situaciones a los que trabajan cotidianamente en estos temas, no solamente los golpea fuertemente, sino que nos replantea preguntas, nos replantea la necesidad de establecer aspectos que permitan, bueno, a partir de situaciones que consideramos son, decíamos, estandartes, porque tenemos que llevarlas con nosotros para poder efectivamente repensar, establecer líneas de trabajo que fortalezcan lo que se viene desarrollando y que le brinde también al conjunto de operadores de los distintos sistemas públicos y también privados, aspectos que trabajen sobre los aspectos de la prevención y la detección temprana. Por un lado, la gratificación, hay una enorme cantidad de participantes de la región, de Maldonado, Rocha, La Valleja y Cerro Largo, con una gran participación de operadores que trabajan en el sistema de protección hacia la infancia y adolescencia. Bien, ¿y cuáles son los temas que van a tratar entre hoy y mañana? En realidad son operadores que trabajan directamente en los comités de recepción local de cada una de las localidades que existe el comité de recepción local de CIPIAB y van a intercambiar experiencias, buenas prácticas en las tareas de cuidado y protección a la infancia y adolescencia, y van a intercambiar aspectos metodológicos para cada vez más estar, como decimos nosotros, un mundo adulto más atento y mirando a nuestros niños, niñas y adolescentes.